Hola amigos, yo soy Elena y hoy vamos a hacer la segunda parte del reto del karaoke. Como saben, hace una semana, dos semanas, hice el reto del karaoke y les había dicho que en el reto original Colin Ballinger lo que hacía era que les pedía a sus suscriptores... ¡Dejen de hacer ruido! Le pedí a sus suscriptores que le dijeran qué canciones cantar y así, si ella se equivocaba, pues ellos ganaban. Entonces les dije que si querían una segunda ronda en la que eso pasara, me dejaron en los comentarios canciones que querían que cantara, a ver si me sabía. Entonces pues eso vamos a hacer hoy, solo que no voy a elegir las que no conozco, porque entonces pues no tiene sentido. Voy a elegir canciones que ustedes hayan puesto que yo sepa que haya escuchado y así sí, si yo no me las sé, ustedes ganan. Ahora, seguramente van a ganar y ni lo presuman porque es muy fácil ganarme en eso. Entonces pues vamos a ver sus comentarios. Ok, les debo advertir que me duele muchísimo la garganta, entonces voy a cantar bastante feo, pero pues el chiste es que me sepa la letra, no que cante bien, entonces... ¡Empartada! Ok, aquí el primer comentario en el que me recomiendan canciones es de Ricardo Bonilla. Ok, la primera que creo que me puedo saber son las de Jessy y Joy, dice que... ¡Corre! ¡No pica, JT! Dice que corre corazón o la de la mala suerte. Creo que me sé las dos, pero vamos a ver, vamos a ver. Ok, entonces la primera va a ser corre. Ay, esto es como mi secundaria, a ver. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Super. Te digo lo que siento. Amigos, no puedo ni empezar. A ver, ¿cuál era la otra? Es la de la mala suerte, pero es que si no me supe corre, no me voy a saber la de la mala suerte. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Ya empezó? No manches, no sabía que empezaba loco. Me encanta. Quiero ya no amarte y entregar. Hacer como te quiero ser ya. Ok, Jessy y Joy fue un fracaso, amigos. No me sé ninguna. Ok, ya que fallé horriblemente en lo de Jessy y Joy, y la otra cosa que me dijo nuestro amigo Ricardo fue la de Muriendo Lento con Moderato y Belinda y, amigos, yo cantaba esa siempre cuando era una morrita, entonces quiero pensar que me lo voy a saber. ¿Are you ready? Quizás no sientas lo que yo sentí, tal vez hay alguien en tus sueños. No sé cómo. No sé cómo. Tal vez no se desa mi corazón. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No necesito a nadie, a mí es igual, no, no, no. Y es que al pensarte, tú me haces mal. Si tú no estás, dame una razón para no morir lento. No. No fue así, ¿verdad? Tiene que hacer para... Ricardo, tú ganas, evidentemente. Lo siento mucho. Ok, la siguiente persona que veo que pone canciones es Pau Elizabeth Villalobos. Dice Selena Gomez, love you like a love song. Creo que sí. Es que la verdad no me es el principio. O sea, obviamente me es lo de I love you like a love song, baby. Vamos a ver. No lo voy a saber. I love you like a love song. I love you like a love song, baby. I, I love you like a love song, baby. I, I love you like a love song, baby. And I keep it... Repet, rep, 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 rep. Vamos a ver. Ahorita voy a encontrar una que pongas que sí me sepa. Ok, Jordni, don't stop believing. No debiste haber puesto esa. Esa creo que sí me la sé. Bueno, esa digo de todas, ¿verdad? Ok, Pau, ¿estás lista para perder? Creo que en esta sí te voy a ganar, amiga. A ver. No. ¡Ya no me acuerdo! ¿No es verdad? ¡No! Era al revés Era por... ¿No? ¡Ay no! Pensé que esto sí lo iba a ganar Estoy esperando que hagan como la versión de Glee del tada y pues no ¡No! 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 ¿No iba a eso? No iba a eso Bueno, ganas otra vez amiga Pero todavía faltan canciones Pusiste más Katy Perry Teenage Dream A ver Pau Creo que esa sí me la sé ¡Uy! Después pusiste Lady Gaga ¡Qué emoción! Creo... Creo que sí la conozco No estoy muy segura ¡No! 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 Lo repete Oh lo repete Me Me No había hecho Lo repete Si No me lo sé ¿Por qué me haces esto? Luego Pau fue buena onda y me puso dos de la idea A ver si me la sé Creo que sí Pero siempre que yo creo que sí No me la sé Entonces vamos a ver Wow, justo las dos que me puso Están en orden O sea, me puso Bad Romance Y luego Million Reasons Y justo así me salió A esta me encanta cantarla Pero me quedaba gismán No, lo dije como Habana No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, yo quiero Me encanta el baño No sé Oh, 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 oh Caught in a baño Ok, vamos a ver si en Millions Reasons me va a mejorar Please, 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 dime que se me hace el principio que? si? me dame una milla razones me dame una milla razones a par una milla razones Pau, tú ganas ya, valí Ok, después sigue Lisette Ramírez Y ella me puso varias canciones Pero la primera que veo es el himno nacional Esa no voy a poner pista porque no Voy a tratar de cantarla Y ustedes deben de sabérselos Ustedes deben de decir, ¿se equivocó? ¿no se equivocó? Vamos a ver hasta dónde llevo Según yo, me sé bien como lo que te ponen en la escuela Pero lo que ya no me acuerdo es lo que sigue O sea, lo que ya nadie canta Ya saben lo que solo tienes que saber si vas a concursos o sí Voy a tratar de llegar más lejos de lo que nos enseñan en la escuela Pero pues no lo creo Mexicanos al grito de guerra El acero aprestad y el brindón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Pim, pim, pim Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Siñó patria tus cienes de olivo De la paz del arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios se escribió Más se usar un extraño enemigo Profanar con sus plantas tu suelo Pienso patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra El acero aprestad y el brindón Y retiembla en cada hijo te dio Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Pum, pum, pum Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Ese punto es para mí porque O sea, me supe todo lo que te enseñan en la escuela Y no te creo, Lisette, que tú se lo sepas completo Así que me voy a dar ese punto a mí Y no puedes hacer nada al respecto Luego me puso una de Adele Las de Adele me salen muy feas Pero bueno A ver, creo que Rolling in the Deep Es con la que se hizo más famosa Y todo el mundo la conoce Creo sabérmela un poco, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Ok, estoy fallando muy gloriosamente en esta parte 2 Hubiera dejado el karaoke 1 porque, o sea, fallé Pero fallar dos veces en el internet Uh, almohada Creo que la almohada sí me la sé, ¿eh? Uh, seguro la pusiste porque pensaste que no me gusta José José Y sí me gusta O sea, supongo que sí te refieres a almohada de José José Si no, no sé a quién te refieres Pero yo voy a cantar almohada de José José Ay, yo me la sabía perfecto de chiquita Bueno Humor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se no sé qué Acané, gotaditas las nach Callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Callada, ¿eh? Eres en mi vida todo mi tesoro Te lleno de besos y caricias fuertes Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi cuerpo No me acuerdo a qué sigue Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás mi almohada La verdad, esto no fue que no me la supiera Es que la canté como una borracha Que la cambia de tono, se desafina Ay, no, amigos, ¿qué es esto? Ok, después me pone estos celos Esta sí me la sé según yo Pero también pues ya no puedo confiar en mi juicio La verdad Si no me hace esta voy a estar muy decepcionada O sea, más bien mi yo de 12 años va a estar muy decepcionada A mí Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar No puedo cantar Te miré Con tu melena al viento Y tu lunar Detrás de... No, de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Demuero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar No puedo cantar esta parte Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás podrán vivir sin ti No, eso me lo veo Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí ¿Qué? Contigo tenía todo Y lo peor Están disfrutando verme para casar de este modo Porque yo no Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Ok, Lizeth Tú ganas Porque si no me supe Estás bien Menos las otras que pusiste Entonces eres la ganadora Hubo dos personas Pusieron de Laura Pausini Pero no son canciones que conozco Y las pusieron en español Y yo las de Laura Pausini Me las sé en italiano Bueno En italiano Porque ya no hablo italiano O sea, según esto Hablaba italiano de chiquita Pero no Entonces voy a ponerla Que sé uño si me sé Y, o sea, ustedes lo van a aceptar ¿Saben por qué? Como es en otro idioma Que no hablo Es más difícil, ¿ok? Váyanse fijando en la pantalla Porque esta nadie me la pidió Entonces no sé si se la saben Si pronuncio malo en italiano A mí me saldría Hace mucho que no hablo italiano O sea, igual Y voy a washiher Ni siquiera sé Lo que significan Muchas de las palabras Mi dispiache debo andar Evía Esta vuelta me promesó Me... No, es el final Porque hago de un amor Everno Que no cambia por no Están y amor Y Me conón Ey, guay Me encanta Si amón Hoy Al aspecto de un teléfono Litigando que se liberó Con el cuore en el estómago Vómito en el ángulo Vida sana Dentro de ella Ma per qué Lo inanche Eso no Estrani amor Y que Ya no creyere No me sé La canción Compraré Lacrime Ok, amigos Ya me dio pena Porque no soy italiano Y estoy inventando palabras Cindy JCS Pone New Rules De Dua Lipa Y tu falta de querer De Mon Laferte Ok, jazz Las dos me gustan mucho Dua Lipa Canta muy bajo Y con lo mal Que traigo la garganta Ahorita Me va a costar muchísimo Cantarlo Pero a ver No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no Too many times Too many times My love He doesn't love me So I tell myself No, ¿verdad? But my love He doesn't love me So I tell myself I tell myself I do, I do And I just want to make one The pick up the phone You know he's gonna call him Cause he's drunk and alone Don't let him in You have to keep him out again Three Don't be his friend You're on the bed in the morning You ain't getting over him I got new rules, I count them I got new rules, I count them I gotta tell them to myself Tu ganas Cindy Creo que es obvio Esta de Mon Laferte Yo no sé por qué estoy aceptando hacerlo Así ya sé de entrada Que no es el principio Yo no la estoy aceptando Porque quiero cantar el coro Voy, volví Y todo sigue igual Nada cambiará ¿No, verdad? Antes del ordonis No, 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 no Ah La 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 laag La 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 ב Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Que yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No lo quería hacer eso Alguien me retó a cantar despacito Pero sabían, dato curioso Nunca he escuchado la canción completa Lo pueden creer O sea, estuvo como de moda Y todo el mundo la ponía Pero en ese momento estaba haciendo una ermitaña Porque estaba estudiando para el examen de la UNAM No, nunca la escuché completa Una de RBD Creo que sí, a ver, vamos a ver Creo que sí debe haber una que me sepa A ver, creo que esa me la sé No lo sé ¿Qué me están haciendo hacer esto? Te encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima de ramas Me agarras, me besas, me dices Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo di que no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo El de mis sentimientos Y me iré lejos de ti De ti Tengo tanto miedo ¿Sí es eso? Ay no, ya Ok, Sarai, has ganado No estoy ganando ninguna Ok, la última persona pone de música ligera O sea, siento que si no Me voy a sentir muy mal Pero también O sea, como que mi mente quiere decirme Que sí me sé esa canción Ay, no sé A ver, entonces Ailín Hernández Me está arretando de música ligera Vamos a ver Please, please, please Ella durmió Al calor de las brasas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca salté Las lágrimas de... No ¿Qué? ¿Las qué? De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Siento que hay ganme O sea, me faltaba de palabra Pero es mi juego Entonces sale trampa Y Ailín has perdido contra mí Bueno amigos Gracias por ver este video Ya vieron que fallé Como siempre Cuando intentas Saberme la letra de algo Si les gustó el video Suscríbanse Si ya están suscritos Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós